Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos con Rosa María Mazón. Rosa es una pedagoga cubana, investigadora de los fenómenos educativos, comparativista, que se ha dedicado a estudiar en los últimos años el tema de las políticas educativas en la región y en el mundo. Bienvenida, Rosa, a este contacto internacional. Muchas gracias, gracias por invitarme. Rosa, comencemos con el tema concreto de la consulta. ¿Qué es para ti el tema de la calidad educativa? Bueno, te voy a decir, yo tengo cuatro miradas por lo menos sobre la calidad educativa. Hay una mirada que creo que es la que más me preocupa y me parece que ha sido el motivo por el cual tú estás haciendo esta gran consulta internacional y es que la calidad se ha secuestrado, Luis. Es decir, la calidad está secuestrada por los organismos internacionales y por un grupo de personas que hacen grandes foros internacionales, dicen, deciden, ponen los indicadores de qué debe ser calidad y nos han metido en ese lío a todos. Es decir, todos estamos luchando por un ranking, buscando cómo acreditarnos, cómo tener una mejor universidad, cómo poder tener esa imagen de calidad que nos están dando todo el tiempo. Yo con esa prácticamente lo único que hago es criticarla y tratar de encontrar cuáles son los orígenes y por qué estamos casi embelezados todos alrededor de ese criterio de calidad. Hay otras aristas de la calidad o digamos otras miradas de la calidad que creo que son muy poco tocadas y que a mi modo de ver serían las que realmente nos darían el corazón, la esencia de lo que estamos buscando hoy de calidad y sería lo que nos ayudara a encontrar un camino de cambio educativo real, no de reforma, sino real. Primero, la concepción que tienen los maestros de calidad. No la que le explicamos en un congrado o le damos a leer en un libro, sino la que ellos se forman cuando entran a un aula y dicen, yo quiero con estos niños o con estos jóvenes o con estos adolescentes lograr que aprendan, que sean buenos seres humanos. No sé, es decir, esta concepción que apenas el maestro a veces tiene conciencia de ella, pero que definitivamente es la que va marcando su placer educativo todos los días. Ese es un tema que para mí falta mucho de investigar y sobre todo ponerlo en la perspectiva del maestro. ¿Cuál es su modelo de calidad? ¿Qué usted quiere enseñar? ¿Qué usted quiere educar? ¿Para qué usted viene a este centro escolar? Que va desde el preescolar hasta la universidad. Esa pregunta el maestro la tiene que tener clara. Y esa pregunta yo no creo que nosotros logremos ponerla en perspectiva del maestro. Esa es una. La otra es los estudiantes. Yo no veo investigaciones, a ver, no he encontrado ninguna, Luis, no quiere decir que no exista, investigaciones. Que le pregunten a los niños, ¿qué escuela tú quieres? ¿A qué tú vas a la escuela? ¿Por qué tú tienes que ir a la escuela todos los días? Pero que también la pongan en perspectiva de un adolescente, que se lo pregunten a un joven, que se lo pregunten a un universitario, y más aún, que se lo pregunten a las personas que abandonaban la escuela un día porque la escuela no le daba lo que estaba esperando. Eso lo hemos ido olvidando y los estudiantes, los alumnos, las nuevas generaciones, que en definitiva es lo que estamos formando, apenas nos tenemos dentro de nuestras investigaciones, de nuestras perspectivas, de qué ellos dicen para qué es la escuela y qué esperan ellos de esa escuela. Y la otra es la sociedad. Siempre se dice, bueno, es una regularidad, que estamos formando los hombres y mujeres del futuro, que estamos formando hombres ciudadanos que tienen que ver con su contexto, que tienen que ver con su país. Pero ¿qué espera el país de esa nueva generación? Espera una generación callada, sumisa, que asuma, que diga que nuestro modelo es el mejor de todos, que el pasado es mejor que el presente, que el futuro es incierto. Tengo la sensación que eso es lo que estamos esperando de la juventud. Y cuando la juventud un poquito que se incomoda, un poquito que sale a las calles como el fileno, un poquito que se pone a protestar, ya empezamos a decir que esos no son los muchachos que estamos formando o que esos no son los muchachos que queremos. Y lo que más podemos hacer es sacarlos rapidito de la escuela para que dentro de los centros escolares no nos crean problemas. Por eso te digo, es decir, este tema que llega de la calidad, para mí es extremadamente imprescindible, amigo. Es decir, no pensemos que vamos a cambiar nada, vamos a encontrar nuevas formas de hacer la educación si no llegamos a la profundidad de lo que es el tema. Bueno, repito, ¿qué maestro, qué maestro, qué tiene el maestro como perspectiva de calidad, qué tiene el estudiante como perspectiva de calidad y qué tiene la sociedad como perspectiva de calidad? Yo en estos días he trabajado en universidades privadas y increíblemente los profesores de las universidades privadas tienen las mismas inquietudes que los profesores de una universidad pública. Las mismas inquietudes que pasan por no estar seguros que lo que están enseñando es lo que deben enseñar, por no estar seguros cuál es el sistema de valores que le estamos dando a los estudiantes, si esos son los sistemas de valores que van a funcionar en la sociedad. Y además tienen también en esa lógica un aspecto que es el aspecto económico. Y por ejemplo, me llamaba mucho la atención que los padres llegan a la universidad y preguntan por las carreras más cortas, las que duren dos años. Y uno piensa, bueno, el padre tiene una carrera de dos años universitaria porque tiene que pagar menos. Esa es una lectura muy simplista. Yo pienso que el padre pide una carrera de dos años porque sabe que la universidad solo te va a dar un título, pero no te está preparando para la vida. Y que esa preparación para la vida el muchacho lo va a encontrar después, cuando se incluya o se pueda incluir en el mundo laboral, donde tenga que competir, donde tenga que buscar el espacio, donde tenga que ser creativo, donde tenga que tomar determinaciones, que el currículo no se lo está dando. Por tanto, ese padre busca un título, a mi modo de ver, que sea más económico, que le cueste menos, y que el muchacho ya tenga condiciones, el joven no tenga condiciones de ponerlo en sociedad. Y eso es preocupante, ¿sabes? Es decir, es preocupante saber que las personas tienen tan poca fe en lo que se está enseñando en la escuela y en la universidad. Creo que son pocos los padres que tienen niños en la edad escolar, en los primeros años, en el bachillerato, en la secundaria básica, que cuando el niño sale de la escuela no busca apoyo en otras entidades. O como se dice, unos repasadores, o unas escuelitas, o lo pones en un grupo de art, de música, o lo pones en otros espacios. Y no es solo para tener el niño entretenido. Y no es solo porque tú que estás trabajando mucho no tienes tiempo para tener el niño. Es porque tú sientes, uno lo siente de manera empírica, a veces lo respiras, no sabes cómo decirlo en palabras, que tu niño, o tu joven, o tu muchacho, no está aprendiendo lo suficiente y lo que necesita para poder insertarse en la sociedad y ser una persona de éxito, y más que de éxito, que sea una persona satisfecha. Es decir, que no llegue por la mañana a trabajar porque solo hay que ganar dinero y hay que comer. Es decir, que el trabajo sea un lugar donde tú tienes tus buenos amigos, donde tú puedes crear, donde tú puedes tener buenas ideas, donde tú no estás pendiente todo el tiempo que si el jefe te va a echar o no... Y la escuela no te está preparando para eso. La escuela se está convirtiendo, además, Luis, en un lugar peligroso. Yo no entiendo cómo los niños son tan crueles, cómo logran tener esa violencia tan fuerte. Y, bueno, a veces uno lo veía en las películas americanas y pensaba que estábamos lejos de tener esa violencia en la escuela. Desgraciadamente, la violencia ha llegado también a otros espacios que no son los norteamericanos. Y llega de diferentes maneras. Y cuando el niño ya no quiere ir a la escuela porque lo que aprenden es atractivo. Cuando el niño ya no quiere ir a la escuela porque además no tiene amigos en la escuela. Tiene muchachos que se burlan a él que son crueles. cuando la escuela es un tiempo prácticamente monótono. Entonces, ¿de qué calidad nos estamos? ¿De qué calidad nos estamos? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos tantos coros internacionales para hablar de calidad? Mi opinión es que los protagonistas esenciales de la calidad lo estamos dejando afuera. Y hasta que no entremos con otras formas de ver la educación y con otras maneras de investigar, a entrar a eso, a conocer a esos protagonistas, a indagar en esos protagonistas, seguimos haciendo grandes fiestas donde nos vestimos de bonitos para ir a hablar de calidad. Pero la vida sigue, ¿no? La escuela sigue. Y nosotros, los teóricos o los que nos creemos teóricos, seguimos hablando de que qué quisiéramos nosotros que fuera la calidad. Rosa, tú no solo eres docente universitaria, no solo eres comparativista, no solo eres investigadora, también te has desempeñado como docente de aula. Eso te da una mirada compleja del fenómeno educativo y tú abordas en estos tres ámbitos, desarrollas uno que me parece de especial interés en un primer momento, el tema del docente, la calidad fundamentada del docente, es decir, el docente que se interroga a qué va la escuela, para qué es la escuela, cómo puede lograr que el estudiante, el niño o la niña, tenga un proyecto de vida y no solo de conocimiento formal. Eso implica repensar también la formación docente, intentando recuperar la centralidad de lo pedagógico. Quizá no es el caso de Cuba, pero sí, en muchos países de América Latina, la pedagogía está de capa caída y casi que la pedagogía está siendo cambiada por los expertos en currículo o los expertos en didáctica o ahora la moda, los expertos en calidad de la educación. ¿Qué sugieres tú en ese reenfoque de la formación docente a partir de la recuperación de la centralidad pedagógica? Mira, yo te voy a dar dos miradas de nuevo, es decir, a mí me gusta ver las cosas de varios matices. Yo te voy a dar una mirada quizás social. El maestro es un profesional y tiene que creerse que es un profesional. No es solo porque yo se lo diga o se lo diga a otras personas. El maestro tiene que creerse que lo que está haciendo es una gran profesión, importante profesión, única profesión. Yo digo que es la única profesión que te permite entrar en la vida de otros. Es decir, uno va al médico cuando está enfermo y uno utiliza a otros profesionales solo cuando lo necesitas un momentito. Pero el maestro entra todos los días en la vida de otros y tiene la oportunidad como nadie de formar parte de la historia de otros. Por tanto, hay que darle el valor de la profesión. Es un profesional y los maestros todos los que he conocido son pocos los que sienten que son profesionales. Y mira, hay un tema que te escuché ya preguntar que es un problema del salario y realmente no creo que estemos muy bien pagados en ninguna parte del mundo. Quizás excepcionalmente en algunos lugares. pero ¿quién está bien pagado? Es decir, uno pregunta ¿qué profesional está bien pagado? No son solo los maestros los que no tienen salarios dignos o salarios muy destacados. Y desgraciadamente el concepto de profesional en nuestras sociedades se ha ido perdiendo crédito. Los mejores que viven no son los profesionales. Nosotros los profesionales día a día tenemos que ganarnos el parque. Por tanto, que el maestro se considere profesional dentro de un mundo donde los profesionales no tienen digamos el prestigio que podían tener hace 20 años ya es un reto. Ya no es un primer reto. Un segundo reto las universidades pedagógicas o las carreras pedagógicas tienen que ser un laboratorio de creatividad. No importa qué enseñas si enseñas didácticas si enseñas currículum si enseñas qué cosa es calidad. Tienes que saber enseñarlo de otra manera porque en mis experiencias como maestra te puedo decir que hay una manera de enseñar que no está escrita en ninguna parte que es mi modo de actuación como maestra. Mi modo de actuación como maestra cuando yo estoy enseñando a otros a ser maestros o estoy enseñando a muchachos que quisiera que fueran maestros es un contenido vivo, real que yo les estoy dando y que es un modelo que al final es un modelo que al final transmite conocimiento que al final transmite valores y no está escrito en ningún proyecto de ningún proyecto curricular. yo creo que las universidades pedagógicas tienen que ser dentro de todas las universidades o los espacios donde se forman maestros los lugares donde se pueda crear que los que estemos allí dando clase tengamos la oportunidad de demostrarle a los que están aprendiendo que hay mil formas de aprender que no tienen que estar sentados en un aula que se pueden salir a la calle que se pueden hacer investigaciones eso tiene que llegar de una manera precisa consciente a los espacios donde se están formando los maestros para poder combinar las dos cosas te digo es de la imagen social de que debe ser un maestro profesionalmente y como tenemos que hacer de esa persona una persona creativa que a su vez enseñen a otros a ser creativos que aprendan además a ser mejores seres humanos porque Luis a las universidades pedagógicas llegan los mismos muchachos que llegan a las otras universidades a veces con la con la imagen de que son los menos que saben es decir la carrera pedagógica puede ser quizás la última opción pero yo he tenido experiencias maravillosas con estudiantes que han llegado a una facultad a una universidad pedagógica a ser maestro porque no tenían otra opción y nos hemos planteado que hay que primero ser los seres humanos ayudarlos a ser seres humanos a entender lo que es leer a entender porque hay que saludar porque hay que vestirse de otra manera porque hay que tener otras expresiones y después le enseño la pedagogía o le enseño la matemática o le enseño lo que ellos van a hacer pero mira los primeros meses de enseñarlos y eso no me gusta decirlo así pero enseñarlos a ser seres humanos mira yo tuve un grupo que no vivía en La Habana que vivía en la zona oriental y nunca habían visto el mar y los tuve que llevar al malecón de La Habana a que conocieran el mar y todavía mira todavía siento que la piel se me eriza porque había que ver a aquellos muchachos ver el mar porque su experiencia como ser humano nunca dentro de su experiencia nunca habían visto el mar y cuba una isla entonces esa diversidad que me encuentro en el aula de un adolescente si trabajara en la enseñanza básica es la diversidad que tengo de mis estudiantes como profesores pero es más Luis es la diversidad que tengo en mis estudiantes cuando van a posgrado Cuba tuvo un proyecto maravilloso que fue una maestría masiva nosotros nos pusimos a ver que las cosas nos gustan en grado somos especialistas en hacer cosas en grado mira la maestría masiva era para los maestros de escuela los de escuela los que en su proyecto profesional nunca pensaron en ser más eso tuvo sus sus críticas pero yo era de cara en ese momento en la facultad de pedagogía y en ese momento mi rector nos dijo a todos los del consejo de dirección todos tenemos que ir a dar clase a la maestría masiva te explico que era la maestría masiva eran los maestros de primaria los maestros de primaria de primaria de secundaria que a las 5 de la tarde después de 8 horas y más de jornada laboral tenían encuentros con nosotros con los profesores de la universidad que le dábamos era como semipresencial le dábamos conferencias le dábamos bibliografía le dábamos conferencias grabadas ellos se preparaban para el proceso de la periferia yo me fui a dar clase a un barrio de la periferia nosotros no nos gusta decir barrio marginal porque la marginalidad en Cuba tiene otras otras características no es porque tenga prejuicios sino porque tiene otras características todas mismas todas eran mujeres y todas eran negras porque ellos vivían en un lugar donde predomina la raza negra y donde el oficio que las mujeres siempre hacen o de mayoría es ser maestras yo les decía muy negronas porque me encantaban aquellas mujeres se vestían bellos ese día se ponían lindas para ir a la universidad a que la decana les diera clases de pedagogía para ellos era todo un acontecimiento y a las dos horas de estar con aquellas mujeres empecé a descubrir mira habían hecho libros de textos de historia porque como ellas venían de barrio donde había mucha violencia donde los niños andan en la calle casi todo el tiempo donde había bueno donde se vivía de otra manera ellos querían enseñarle cómo cómo fue Camino sin Fuego de niños las maldades que pudo haber sido Camino sin Fuego de niños Ernesto Guevara en Maceo en fin sacaron todos los patriotas que estaban en el libro en el currículum oficial y habían hecho un anecdotario de habían buscado habían hecho una investigación y ellas no sabían que estaban haciendo una investigación pero me encontré otras que habían hecho libros de matemáticas de problemas de matemáticas entonces tú te imaginas yo que llegaba con mi título de doctora con todos aquellos años con todo aquella glamour de ser la decana de una facultad encontrarme con aquellas señoras que trabajaban más que yo porque trabajaban hasta 10 horas diarias porque cuando tú llegas a una escuela a 6 y media de la mañana y que vas a las 6 y media de la tarde 6 y media de la tarde con un aula de 20 o 25 niños eso es mi trabajo y ellas me enseñaron a mí lo que yo nunca pensé encontrarme y cuando le empecé a hablar de Vivosky de la zona de desarrollo ¿qué zona de desarrollo? por Dios ellas habían descubierto eso hacía mucho más que lo que podía yo darles concepto entonces hice aquello como un gran juego le dije ustedes me dan mis experiencias ustedes me dan sus experiencias y yo de pedagoga les voy a poner los nombres que dicen las ciencias que tienen esas acciones que ustedes hacen cotidianamente y fue un semestre maravilloso fui a su escuela defendieron sus trabajos de maestría y fueron mujeres que se sintieron felices se sintieron reconocidas la escuela se detenía para hacer todas esas actividades y a eso eso es lo que yo aspiro a ver cuando yo te hablo de caridad yo aspiro a eso a encontrar esos espacios donde la caridad es topable donde el resultado es real y donde los niños que están despidiendo de esas maestras lo mejor que ellas pueden darle tengan en la escuela una experiencia de vida que quizás la casa no se le está dando no se le está dando la sociedad pero que sepan que hay un lugar bueno y que la gente son linda y que se puede vivir mejor si logramos eso yo creo que estamos hablando de calidad yo te pasé una película cubana que no sé si la habéis conducta me encantaría discutir en Cuba se discutió mucho eso con los maestros Carmela la maestra de conducta no le importaba más que esos dos muchachitos que estaban en desventaja que ese parro que estaban en desventaja tuvieran una experiencia feliz en la escuela y la defendía como se defiende a alguien que uno quiere mucho es decir ella no podía ser la abuela de todos pero ella era la maestra que había que respetar y conocía el alma de esos niños es una calidad creo Luis que hay que saber explicar y hay que saber lo sentir lo otro amigo tiene muchas personas que están hablando de eso técnicamente yo solo te lo criticaría por tanto no creo que sea la mejor a la hora de hablar de calidad a mí me deja para los maestros me deja para lo vivencial que por ahí va por ahí va mi teoría y por ahí va por ahí me enseñaron a mí y por ahí quiero yo enseñar a los demás en esa línea entonces el maestro creo que debe ser el maestro tiene que tener experiencias lindas cuando aprende a ser maestro tiene que sentir que ser maestro es importante y somos en las universidades pedagógicas donde hay que ponerle esa cosa a vivenciar hay que tener otro tip y por supuesto no es que esté no es que esté negando la pedagogía no es que esté negando la didáctica ahora a mí es extremadamente importante saber el objetivo cómo organizar el contenido qué método voy a hacer eso hay que saberlo eso es ciencia eso no es enviria pero la otra parte hay que también educarla y hay que también ponerle perspectiva de aprendizaje Rosa tú hablaste de otra mirada que tiene que ver con los jóvenes con los estudiantes con quien le van al aula ahora bien uno de los objetivos de nuestros sistemas educativos casi un común identificador es que procuramos la construcción de ciudadanía y la construcción de ciudadanía significa también un nivel de repolitización de los jóvenes es decir no de partidización pero sí de pensamiento político sin embargo hay un sector amplio de la juventud que sigue alejado de la política como proceso de transformación planteando que la escuela no logra cubrir con esa meta ahí me llama la atención un grupo incluso cubano Buena Fe una de sus canciones que es muy escuchada acá en Venezuela habla de que cuídate de la política que así como te sube te deja con el cuerpo afuera es decir que implica también un cuestionamiento a una forma de hacer política ahí también hay una tarea pendiente pendiente de nuestro sistema educativo de cara a los jóvenes cómo resolver ese cuello de botella Rosa escuchándolo sin tenerle miedo y sin entrarse en prejuicio por qué yo tengo que esperar que los jóvenes piensen igual que yo por qué yo tengo que esperar que se vistan se peinen hagan la poesía hagan la música igual que yo por qué y te voy a decir si yo nosotros tuvimos una generación privilegiada Luis nosotros los padres nuestros padres padres en el sentido de la generación que nos antecedía nos regalaron sueños y nos dijeron que había que luchar por los sueños hay quien le costó la vida luchar por los sueños pero era una época de romanticismo de lucha de que el mundo era posible los hippies se criticaban pero los hippies eran no sé yo eran un agua se salía a las calles a luchar por una educación mejor pero para a luchar por una vida mejor yo a veces miro a los jóvenes y digo qué mundo les estoy dando como herencia corrupción políticos que no se comprometen políticas que se vuelven viejas y al final no escuchan te dicen que hay diálogo pero que no hay diálogo qué mundo les estoy regalando no les estoy regalando ni un sueño les estoy diciendo que hay que seguir sacrificándose por algo que no se sabe ni lo que es entonces cuando los veo ajenos ajenos que no son tan ajenos para nada están ajenos para nada están ajenos cuando los veo tan distantes de nuestra generación y de nuestro proyecto creo que es porque no hemos sabido establecer las autopistas y cuando el joven se acerca a nosotros o los jóvenes se acercan a nosotros tenemos una mala magia de ponerlos a nuestra semejanza es decir el proyecto que ayer era reverde y estaba en la calle o estaba en la universidad luchando por derechos ya logramos que ella sea que se acerquen a nosotros como adultos que tenemos cierta responsabilidad y lo empezamos como a domesticar para mal para que caiga de la boca ya tú no tienes que estar hablando tanto ya tú representas otro poder ya tú tienes y al final el muchacho yo no sé ni por qué en seis meses ya es a semejanza de lo que no hizo hacer y lo que estaba luchando en la calle mira la revuelta de Chile para mí fue una gran enseñanza tú te imaginas que sean los muchachos los que le digan a los padres que se que estaban dormidos que se habían dejado comer por el neoliberalismo y que nadie protestaba por eso y la explicación que se daba técnicamente por lo menos la que yo llegué la que más me llegaba a mí era que ellos luchaban porque sus padres tuvieron más oportunidades de educarse que ellos es decir ellos iban a tener menos posibilidades de educarse que los que tuvieron los padres formarse profesionalmente y que iban a estar endeudados por vida para poder ser profesionales pero luchaban más que por eso Luis luchaban porque querían un proyecto donde un proyecto de país donde soñar soñar tiene que ser parte de ese proyecto de país que no es solo ganar dinero que no es solo llenarse de equipos electrodomésticos y de cosas y de cosas hay que soñar y los jóvenes tenemos que ayudarlos a que esos sueños se canalicen por buenos caminos que no se marginen con droga que la violencia no sea la expresión pero hay que hablar hay que olvidarse de la edad que tenemos es muy difícil yo siempre digo que la que se pone vieja en el aula soy yo yo siempre tengo estudiantes de 20 años en el aula y hace 30 años que tengo estudiantes de 20 años en el aula es decir me han pasado 30 años a mí por encima y ellos siguen siendo 20 años hay que olvidarse de la experiencia hay que saber escuchar y hay que encontrar los mecanismos para llegar a ello ellos están pidiendo a gritos que lo ayudemos Luis uno cree que no pero los jóvenes necesitan que alguien les dé pistas que les dé posibilidades pero no las viejas posibilidades que tuvimos tú y yo no el mundo que creemos tú y yo que es el perfecto el magnífico que para nada ni es perfecto ni es magnífico es su mundo el de hoy el que van a tener mañana ellos están ellos son el mañana y los maestros tenemos el deber de tener esa ciencia ficción que tanto te gusta a ti tenemos el deber de soñar qué va a ser dentro de 5 años estos países tu país el mío esta región qué va a ser y modelársela y decirle mira ustedes van a tener la oportunidad que no tengo yo luchan por este modelo por este modelo que no es ganar dinero que no es drogarse que no es buscar la vía más fácil para hacerse millonario sino es soñar una tierra más linda más solidaria más necesitar un poco de fecha que recibimos nosotros yo creo que a lo mejor no es nada técnico amigos es decir estoy hablando de muy poca técnica pero te estoy hablando de algo que siento que siento que siento en mi casa mis hijos a veces yo los veo y yo siempre digo ustedes son Peter Pan ustedes viven eternamente jóvenes quieren ser eternamente jóvenes pero no jóvenes jóvenes sino adolescentes pero cuando lo comento con otros educadores me dicen ay mis estudiantes son iguales no quieren crecer mira el no querer crecer es un síndrome de que le está diciendo de que la sociedad que le estamos brindando es mejor quedarse chiquitito es mejor quedarse como en esto en la casa en una escuelita linda donde está protegido entonces eso nos tiene que llevar a una reflexión seria importante donde tú y yo estemos en el público y que sean los jóvenes los que estén adelante en el panel hablando pensando diciendo que pasa con la tecnología que pasa con sus problemas como es la sexualidad porque que experiencias de sexualidad tienen en fin todas esas cosas que tú y yo sabemos que les preocupa pero que no es lo que yo creo que ellos deben sino como ellos creen y ven y viven esas experiencias amigo eso es una asignatura que tenemos tenido rosa si tuvieras que hacer una recomendación a los sistemas educativos de la región tres recomendaciones fundamentales para avanzar en una educación inclusiva de calidad cuáles serían esas tres prioridades rosa primero que somos diversos en todos los sentidos somos muy diversos y la escuela tiene que aprender a atender esa diversidad esa es la primera recomendación hay que estudiar más lo que es la diversidad que va desde todo desde todo es decir mi historia de vida me hizo diferente a ti aunque vivamos en casi aunque entramos hermanos eso es importante segundo todos podemos aprender todos podemos aprender todos somos personas somos de hecho todos somos buenas personas lo que va pasando de malo porque nos va pasando cosas en el camino pero siempre vamos hay que ir con ese espíritu de que lo que tengo delante es una buena persona que puedo formar que va a aprender que va a aprender de otras maneras quizás pero va a aprender y lo otro ser optimista hay que buscar un mundo de optimismo si uno pone la tela con la mañana de verdad de verdad tienes deseos de cerrar tomar la cartera y buscar otro planeta siempre digo que los extraterrestres no han llegado porque si de verdad son inteligentes y nos están mirando desde allá arriba dicen ni lo que voy yo a ese mundo que se están matando y que hay guerras y que todo es mala noticia y todo eso la escuela tiene que entonces te repite este concreto saber atender la diversidad en todas las manifestaciones entender que todos los que llegamos a la escuela o todos los que estamos en la escuela somos personas que se nos podemos educar desde nuestra diversidad y dar proyectos optimistas trabajar por un optimismo por algo que si es positivo que puede ser y tratar de que lo negativo de este mundo vaya bajando el ranking vaya bajando el perfil porque si no para que la pregunta hasta uno se la hace para que me estoy sacrificando tanto para que estudio tanto si al final si uno lo hace que ya tiene edad y que ya sabe y ya quiere y ya tiene una personalidad constituida digan ustedes un muchacho que desde por la mañana tú le estás dando todo el tiempo malas noticias malos ejemplos te dirán bueno yo voy para el camino más fácil yo no voy a complicar mucho más así sería la escuela que yo que yo recomendaría y que dirigiría además Rosa para ir cerrando este primer contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa me gustaría que le dieras un mensaje a los maestros a las maestras a los profesores a las profesoras venezolanas que están discutiendo en sus aulas en sus centros educativos con las comunidades el tema de la transformación educativa con calidad el primer mensaje de Luis Bonilla es que tienen el privilegio que creo que pocos maestros tienen y así lo tienen yo no te lo había dicho antes apenas hemos conversado desde hace mucho tiempo puse el plato en mi abrisa y no me hace mucho caso pero creo que Venezuela está haciendo algo inel poner en boca de los maestros en boca de muchas personas en boca del país que tienen que calidad de educación tienen que proyecto de educación tienen y los maestros venezolanos tienen que tener eso como conciencia que lo que está pasando en su país hoy es inédito bueno como el todo es inédito la revolución es inédita todas las revoluciones son inéditas pero bueno a veces por ser cotidiana uno cree que no es inédito esa es la primera cosa que yo creo que tiene que llegarle al maestro tienen una oportunidad de discutir política que pocas personas tienen como profesionales en este mundo segundo los que están dirigiendo los que están recogiendo esa ese sentir hay que saberlo como canalizar porque si no se queda en una gran frustración y lo otro que ya eso bueno eso no es para los maestros de recoger y canalizar no es para los maestros sería para los que ya van a hacer política o van a continuar haciendo política me está pidiendo un mensaje para el maestro primero que esa es la oportunidad que no hay que saber aprovechar y segundo que no lo vean desde el otro que vean la calidad desde su propia experiencia como yo en mi espacio escolar en mi escuela que puede quedar en el cerro ubicada en un cerro pero puede ser en Táchira o puede ser ahí en el parque central como yo desde ese espacio desde ese espacio hago mío una concepción de calidad y hago mía una un proyecto de calidad con los estudiantes que tengo delante que además para cada maestro sabe que cada año ese proyecto de calidad tiene que ajustarse para los nuevos estudiantes que vienen delante eso necesita la unidad estudio eso no es solo empiria yo voy por lo mismo es decir eso necesita estudiar necesita quizás escuchar todas esas entrevistas que tú estás dando para que vean cómo se ve la calidad desde el econom desde una mirada del banco desde una mirada más humanista y que vayan encontrando también esos referentes y que digan bueno yo qué sé yo la mía es puramente cognitiva yo me interesa solo que aprendan a leer y escribir no me interesa nada más y mira y si eres consecuente con eso yo te aplaudo si tú eres consecuente desde la mañana hasta la tarde con que lo único que a ti te interesa ir a la escuela para que muchos aprendan a leer y escribir y las matemáticas y la tecnología yo te lo aplaudo pero tienes que ser consecuente con tu propio proyecto si tu proyecto es más allá tú quieres que el muchacho conozca la naturaleza que tenga una actitud consciente con todo esto del medio ambiente pero haz tu proyecto haz tu proyecto de calidad y sé consecuente con ese proyecto de calidad y mira le sale va a salir bien va a salir bien si ustedes logran que los maestros venezolanos vean esto como una gran oportunidad de hacer política y que esa gran oportunidad se puede concretar en mi proyecto político en el aula en lo que yo creo que en mi aula yo debo convertir esa calidad en real en mis posibilidades y la posibilidad siempre estudiando no creo que se pueda dejar de estudiar ni creo que se pueda dejar de de analizar y de discutir nuestra profesión necesita mucho de estos puertos necesita mucho de esta de este intercambio aunque sea con un café delante vaya aunque no sea una gran una gran una gran movilización un grupo de maestros con un cafecito hablando de qué me preocupa por qué intercambiando libros intercambiando puntos de vista te digo que estos días en México para mi han sido increíbles yo nunca había venido a México yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar en una universidad privada aquí he encontrado cosas como las las mismas que encontré en Venezuela las mismas preocupaciones los mismos deseos de aprender las mismas inquietudes de las mismas que encuentro en Cuba las mismas que encuentro en Nicaragua y vale la pena a mí vale la pena seguir indagando estudiando y lijando por el mundo mejor porque definitivamente nosotros somos del equipo de los optimistas gracias a Rosa María Mazón pedagoga cubana quien se encuentra estos días trabajando en México por su opinión por haberlo expresado su punto de vista respecto a la calidad educativa en esta consulta internacional por la transformación de nuestro sistema educativo gracias Rosa muchas gracias nos vemos y sobre todo ponerlo en la perspectiva del maestro cuál es su modelo de calidad que usted quiere enseñar que usted quiere educar para que usted viene a este centro escolar que va desde el preescolar hasta la universidad esa pregunta el maestro la tiene que tener clara y esa pregunta yo no creo que nosotros logremos ponerla en perspectiva del maestro esa es una la otra es los estudiantes yo no veo investigaciones a ver no he encontrado ninguna no quiere decir que no exista investigaciones que le pregunten a los niños qué escuela tú quieres a qué tú vas a la escuela por qué tú tienes que ir a la escuela todos los días pero que también la pongan en perspectiva de un adolescente que se lo pregunten a un joven que se lo pregunten a un universitario y más aún que se lo pregunten a las personas que abandonaron la escuela un día porque la escuela no le daba lo que estaba esperando eso lo hemos ido olvidando y los estudiantes los alumnos las nuevas generaciones que en definitiva es lo que estamos formando apenas nos tenemos dentro de nuestras investigaciones de nuestras perspectivas de qué ellos dicen para qué es la escuela y qué esperan ellos de esa escuela y la otra es la sociedad siempre se dice bueno es una regularidad que estamos formando los hombres y mujeres del futuro que estamos formando hombres y ciudades tienen las mismas inquietudes que los profesores de una universidad pública las mismas inquietudes que pasan por no estar seguro que lo que están enseñando es lo que deben enseñar por no estar seguro cuál es el sistema de valores que le estamos dando a los estudiantes si esos son los sistemas de valores que van a funcionar en la sociedad y además tienen también en esa lógica un aspecto que es el aspecto económico y por ejemplo me llamaba mucho la atención que llegan los padres llegan a la universidad y preguntan por las carreras más cortas las que duren dos años y uno piensa bueno el padre tiene una carrera de dos años universitaria porque tiene que pagar menos esa es una lectura muy simplista yo pienso que el padre pide una carrera de dos años porque sabe que la universidad solo te va a dar un título pero no te va a no te está preparando para la vida y que esa preparación para la vida el muchacho lo va a encontrar después cuando se incluya o se pueda incluir en el mundo laboral donde tenga que competir donde tenga que buscar el espacio donde tenga que ser creativo donde tenga que tomar determinaciones que el currículum no se lo está dando por tanto ese padre busca un título a mi modo de ver que sea más económico que le cueste menos y que el muchacho ya tenga condiciones al menos bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa en esta oportunidad conversaremos con Rosa María Mazón Rosa es una pedagoga cubana investigadora de los fenómenos educativos comparativista que se ha dedicado a estudiar en los últimos años el tema de las políticas educativas en la región y en el mundo bienvenida Rosa a este contacto internacional muchas gracias gracias la invitación Rosa comencemos con el tema concreto de la consulta que es para ti el tema de la calidad educativa bueno te voy a decir yo tengo cuatro miradas por lo menos sobre la calidad educativa hay una mirada que creo que es la que más me preocupa y me parece que ha sido el motivo por el cual tú estás haciendo esta gran consulta internacional y es que la calidad se ha secuestrado es decir la calidad está secuestrada por los organismos internacionales y por un grupo de personas que hacen grandes foros internacionales dicen deciden ponen los indicadores de qué debe ser calidad y nos han metido en ese lío a todos es decir todos estamos luchando por un ranking buscando cómo acreditarnos cómo tener una mejor universidad cómo poder tener esa imagen de calidad que nos están dando todo el tiempo yo con esa prácticamente lo único que hago es criticarla y tratar de encontrar cuáles son los orígenes y por qué estamos casi embelezados todos alrededor de ese criterio de calidad hay otras otras aristas de la calidad o digamos otras miradas de la calidad que creo que son muy poco tocadas y que a mi modo de ver serían las que realmente nos darían el corazón de la esencia de lo que estamos buscando hoy de calidad y sería lo que nos ayudara a encontrar un camino de cambio educativo real no de reforma sino real primero la concepción que tienen los maestros de calidad no la que le explicamos en un posgrado o le damos a leer en un libro sino la que ellos se forman cuando entran a un aula y dicen yo quiero con estos niños o con estos jóvenes o con estos adolescentes lograr que aprendan que sean buenos seres humanos no sé es decir esta concepción que apenas el maestro a veces tiene conciencia de ella pero que definitivamente es la que va marcando su quehacer educativo todos los días ese es un tema que para mi falta mucho de empezado que tiene que ver con su contexto que tiene que ver con su país pero que espera el país de esa nueva generación espera una generación callada sumisa que asuma que diga que nuestro modelo es el mejor de todo que el pasado es mejor que el presente que el futuro es incierto tengo la sensación que eso es lo que estamos esperando de la juventud y cuando la juventud un poquito que se incomoda un poquito que sale a las calles como el fileno un poquito que se pone a protestar ya empezamos a decir que esos no son los muchachos que estamos formando o que esos no son los muchachos que queremos y lo que más podemos hacer es sacarlos rapidito de la escuela para que dentro de los centros escolares no nos crean problemas por eso te digo es decir este tema que llega de la calidad para mi es extremadamente imprescindible amigo es decir no pensemos que vamos a cambiar nada vamos a encontrar nuevas formas de hacer la educación si no llegamos a la profundidad de lo que es el tema repito que maestro que maestro que tiene el maestro como perspectiva de calidad que tiene el estudiante como perspectiva de calidad y que tiene la sociedad como perspectiva de calidad yo en estos días he trabajado en universidades privadas y increíblemente los profesores de las universidades privadas